Vamos a subir a Hernán Segoane, quien nos dará un anuncio. Bueno, gracias. Gracias. El anuncio es para anunciar la nueva sede donde se va a hostear LACNIC 30, así que quiero agradecer en nombre de Cabase y de Ariel Greiser, nuestro presidente, a LACNIC por darnos esta oportunidad de hostear el nuevo evento. El evento se hará en la ciudad de Rosario, en Argentina, y básicamente les quiero mostrar un video a nuestro país porque yo alguna vez estuve de aquel lado y cada vez que anuncian dónde se va a hacer el próximo evento, lo que me interesa saber es cómo es el país, qué cosas brinda. Así que, como una imagen vale más que mil palabras, he preparado un video y si pueden pasar el video de Argentina. Hola, somos Argentina y si hay algo que nos define es la diversidad. En nuestros casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es posible encontrar todos los climas e increíbles paisajes, algunos declarados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A la diversidad de la naturaleza, sumamos la de nuestra gente. Entre 1880 y 1950 recibimos 5 millones de inmigrantes de casi toda Europa y buena parte de Asia. Todos ellos nos enseñaron el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo, pero también sus modos de disfrutar la vida y celebrarla. Así que no importa de dónde seas, seguro tenés a alguien cercano en la Argentina. Somos un país sin conflictos bélicos, raciales, religiosos o fronterizos. Y aprendimos a convivir en paz como una sola nación. En Argentina hay también un poquito de Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. Si discutimos con Uruguay y con Brasil, es solo por fútbol. En nuestro suelo producimos alimentos para 400 millones de personas. Pero también exportamos software, reactores nucleares, helicópteros, biotecnología y videojuegos. Como todos los jóvenes cometimos algunos errores, pero hemos aprendido mucho. Tenemos dos premios Nobel de la Paz y un peregrino de la Concordia. Tenemos algunos campeones. Pero hay una sola pasión que nos vuelve locos. Tenemos cuatro unicornios tecnológicos. Tres premios Nobel en ciencia. Dos premios Oscar. Argentina. Y un extraterrestre. Tanta diversidad nos hace creativos, inquietos y emprendedores. Y nos gusta compartir esos logros con el mundo. Somos amistosos, sociables y extrovertidos. Y en nuestro asado siempre hay lugar para un invitado más. Somos Argentina. Somos la diversidad. Fuimos. Somos. Y seguiremos siendo una nación abierta al mundo. Bueno, como les decía, el evento se va a hostear en la ciudad de Rosario. Y la ciudad de Rosario es creativa por naturaleza. Messi nació en la ciudad de Rosario. Messi nació en Rosario. El Che Guevara nació en Rosario. Nuestra bandera nacional. El nacimiento de nuestra bandera fue en Rosario. Van a ver un hermoso monumento a la bandera que celebramos en esa ciudad. Y para aquellos que conocen un poco de música, Fito Páez también es rosarino. Así que es una ciudad realmente muy linda, muy creativa. Y algunos detalles de Rosario. Tiene un aeropuerto internacional para aquellos que viajamos desde otras localidades. Hay vuelos directos desde Santiago, Panamá, desde Lima, desde San Pablo, desde Río, Fos de Iguazú y Recife. O sea que hay combinaciones posibles para llegar de distintos lugares de la región. Y para aquellos que quieran visitar Buenos Aires, Rosario está muy cerca. Solamente dos horas y media en auto desde la ciudad capital. Así que es una distancia de 300 kilómetros y hay una autopista de doble carril que es muy rápida y muy cómoda para ir y venir. Los dejo entonces con un último video que es el video de la ciudad de Rosario donde se va a hostear el evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!